La Expo GAN Sonora 2017 tendrá por primera vez un congreso ganadero, además de que será sede oficial de la Exposición Nacional de Brando y Rojo y de los ya tradicionales eventos artísticos y culturales. Héctor Platt, presidente de la Unión Ganadera, informó que este año la Expo GAN se realizará del 27 de abril al 21 de mayo. De hecho, durante esta Expo GAN seremos sede de la Exposición Nacional de Ganado Brando y Rojo y contaremos con ganaderías de Tamaulipas, Tabasco, Nuevo León y Sonora. La Expo GAN sonora. Estas conferencias abarcarán temas tan importantes para la ganadería como son meteorología, finanzas, mercados internacionales y la última será una plática motivacional. También estarán presentes durante estos días delegaciones de ganaderos y autoridades de Nuevo México y de Arizona, a quienes hemos invitado para que junto con la Comisión Sonora participen en un congreso binacional en el que entre varias conferencias estamos incluyendo una visita al rancho del Centro de Investigaciones Pecuarias de Patrocipes. Como cada año, la Expo tendrá su tradicional manifestación de jinetes encabezada por autoridades federales y municipales, así como las candidatas a reina y princesa de cada municipio. A partir del 27 de abril, se abrirán las puertas del Expo GAN para que la familia disfrute de los juegos mecánicos, las actividades, exposiciones, eventos culturales y musicales. Entre los eventos con los que se contará, destaca el Teatro del Pueblo, donde se presentarán artistas y agrupaciones como Lalo Mora y Tropicalísimo Apache, Grupo Laberinto, Alex Ramírez y sus Profetas, La Brisa, entre otros más, además de la presentación diaria de la obra de teatro La Novia de Rancho y Darian Castelfeller, el hipnotizador más rápido de América. La Unión Ganadera promueve el deporte y la convivencia familiar, por eso organiza el torneo de puristas y también eventos musicales y culturales. La entrada a la Expo GAN seguirá con el costo de 50 pesos, con promociones para el Día de las Madres, del Niño, del Maestro, 2x1 todos los lunes y entrada gratuita para adultos de la tercera edad y personas con capacidades diferentes. Con información de Amelio Obregón e imágenes de Juan Enrique Hernández para elimparcial.com Rodolfo Gil Amelio Obregón